Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Música Él es Adrián Acevedo, tiene 31 años y vive en el barrio de San Atilio de José C. Paz. Él, desde sus 14 años, me quedó ciego y hace cuatro años que juega con nosotros en el club, en la Municipalidad de San Miguel, que jugamos acá en el Club de Llavista. Adrián quedó ciego por un incidente en la vía pública. Un ladrón le disparó y, por esa situación, perdió su vista. Hola Omar, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver si entramos un rato. Nosotros entrenamos martes y sábados. Los martes Adrián sale del trabajo más temprano. Le autorizaron a salir un poco más temprano. Se toma el tren, se baja en la estación de Bellavista y viene caminando hasta acá hasta el club. Siempre predispuesto, con mucho entusiasmo y esfuerzo. Y los sábados viene desde su casa, que también nosotros entrenamos a las 8 de la mañana y él desde las 6 de la mañana que sale de la casa porque vive en San Atilio y se tiene que tomar tres colectivos para llegar acá. Y eso es algo valorable y que siempre viene con mucho entusiasmo y es uno de los primeros en todo momento para entrenar. Este deporte lo hago desde el 2005, a ver, transcurrió un accidente. Me apasiona porque me saca adelante de todo. Son metas que uno se pone. Y bueno, gracias a Damián, hace cuatro años que di con poder comprarme en el equipo de San Miguel, acá en el club de Bellavista, pude lograr avanzar mucho más. ¿Cómo? ¿Una más? Los entrenamientos nosotros los empezamos con una entrada en calor general, haciendo trotes, abdominales, flexiones de brazo, todo para trabajar un poco el cuerpo en todos sus aspectos y siempre trabajando la cooperación y el trabajo en equipo. Adrián es un jugador muy intenso y busca todo el tiempo poder flexionarse. Tiene ideas muy interesantes. En todo momento trabaja para mejorar lo bueno es que me escucha y que entre ambos podemos llegar a hacer que su técnica mejore cada día. Adrián es una persona muy apasionada en todo, en el deporte, en su vida. La verdad que es uno de los jugadores que tiene una personalidad muy interesante y muy compañero. Contagia a sus compañeros y en todo momento buscan mejorar y fortalecer al equipo. Tanto afuera como dentro de la cancha somos unidos. Somos... Siempre uno está mal, uno de los jugadores siempre estamos apoyando para que podamos progresar. Porque si uno crece, crecemos todos. Él sueña con el equipo seguir entrenando y lograr llegar a salir campeón. Y como anhelo personal de él, que me lo ha contado, es representar a la Argentina y estar en la selección. No hay que quedarse, hay que seguir, hay que buscar objetivos. Porque el querer es poder y se puede hacer un montón de cosas. Yo vengo, sigo aprendiendo y eso está bueno, eso es ideal para la vida, para todo. Por eso es el acompañamiento deportivo. Más allá con el equipo, con el entrenador y con todo, que siempre te dan un aliento. Es algo ideal para proseguir en la vida, personalmente, para todo. Bien, Juan, ¿eh? Conozco a Adrián hace siete años, hace cuatro que juega con nosotros en nuestro equipo. Es un jugador muy comprometido y siempre buscando mejorar. Así que es un orgullo para mí que esté en nuestro equipo. Y nada, esto es todo desde acá, desde el Club Ellavista. Nos vemos la próxima. Terminó Apasionados. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo. Calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli, mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. En cámara lenta. Técnicas secretas de los deportistas. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Mata. Fui jugador de la selección argentina por 19 años. Tuve la suerte de jugar en el exterior por varios años. Y los invito a conocer lo que es el lanzamiento rápido en cámara lenta. La función del lanzador o pitcher en el softball es dedicarse a la defensa del partido, del juego en sí. El lanzador lo que tiene que hacer es tratar de que los bateadores oponentes no le peguen a la bola o que le peguen mal para que ellos mismos no lleguen a hacer las carreras, producir las carreras. Dependiendo de sus características, puede lanzar la bola de diferentes efectos. Para arriba, para abajo, en curva o como se le llama, cambios de velocidades. Cuando un lanzador lanza muy fuerte, digamos, muy veloz, tiene el recurso de frenar la bola como para sacar de balance al bateador. Yo comúnmente trato de divertirme en el juego, de pasarla bien, de que mis compañeros me sigan al ritmo porque a veces los veo tensos y yo, digamos, sería medio como un delirante el juego. Yo la presión como que no la siento, es más, la disfruto. Y los momentos tensos son los más lindos, digamos. Porque es ese momento de que vos decís, o soy héroe o soy villano. Quisiera contarles un secretito pequeño, aunque hay varios, para este deporte, arrancar desde niño, disfrutarlo y dedicarse. Quisiera saludarlos, agradecerles mucho y invitarlos a este deporte que es muy lindo y de muchos compañeros. Gracias. Terminó en cámara lenta. A continuación, referentes. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. Referentes. El deportista y sus ídolos. Hola, mi nombre es Francisco López, tengo 19 años y formo parte del equipo de handball de la UNOVA. Mis referentes son Matías Llull, que es una bestia debajo de los tres palos. Leo Maciel, que también es otro arquerazo, que no hay forma de hacerle un gol. Y fuera del arco, Fede Pizarro, que es una de las grandes estrellas y se caracteriza por sus tiros libres. Pizarro frente a los seis de Colegio World. El hombre de goma en escena, queridos amigos. El bloque defensivo, todos los de rojo, todos. Y aquí está Federico Pizarro, el número tres. La orden del árbitro viene Pizarro. Pizarro, gol, gol, de ULU. Bueno, esta es una típica jugada que Fede Pizarro hace. Ya la había hecho una vez con Brasil. Ahora la vuelve a hacer con su actual equipo, la ULU. Esta jugada es una jugada donde hay que tener mucha técnica. Hay que tener muy buen lanzamiento, ya que no todos los jugadores pueden hacerla. donde el jugador amaga, queda suspendido en el aire con un pie de apoyo, se rectifica y hace el lanzamiento dejando al arquero sin chances de poder evitar el gol. Bueno, ahora los dejo. Me voy a seguir entrenando. Chao. Terminó. Referentes. A continuación, Estrategias. Estrategias. La mirada experta. Hola, mi nombre es Gustavo Aroná. Soy entrenador del primer equipo del club atlético de Riachuelo de La Rioja. Y el trabajo consiste en tratar de formar un equipo lo más competitivo posible. Y siempre teniendo la posibilidad de sumar jugadores jóvenes que tengan proyección como para poder ir formándolos y dándoles la oportunidad de poder competir a primer nivel. Lo que más disfruto es el día a día, ¿no? Cada entrenamiento, llegar, las charlas, el vestuario. Creo que son muchos... Me tocó estar con muchos chicos jóvenes donde se disfruta muchísimo el vestuario, se disfruta muchísimo los viajes, se disfruta muchísimo cada partido, cada desafío que tenemos. Yo creo que la preparación de un equipo está basada mucho inicialmente en la parte física, tratando de buscar el nivel físico óptimo para la competencia. Después, obviamente, individualmente, que cada jugador se siente identificado con lo que uno pretende de él en el equipo. Y por último, tratar de que el equipo en sí juegue como tal y que cada jugador se siente importante en el rol que le toca jugar. La principal característica es que sea un equipo que tenga hambre de ganar. Un equipo joven que quiera ganar cada partido, que quiera saltar cada obstáculo que se nos ponga en el camino, que quiera conseguir los objetivos que nos proponemos. Y nada, un equipo joven, aguerrido y que trate de identificarse como equipo. Mi estrategia para este partido es tratar de una jugada donde todos los jugadores pueden ser involucrados y donde tenemos que detectar como equipo al mejor jugador ubicado, a la mejor posición para un buen lanzamiento, de mayor efectividad. Creo que yendo por ese, si logramos hacer muy bien esos movimientos, creo que podemos estar mucho más cerca del éxito que de la derrota. A continuación, pequeñas cosas, grandes atletas. Pequeñas cosas, grandes atletas. Los tesoros de los deportistas. Soy Reni Vianne, esquiadora de corazón. Así es como me equipo para ir a la montaña. Pantalones térmicos, camisetas térmicas, depende del clima, una o dos camperas, casco, por supuesto siempre cuellito, buenas antiparras y un buen par de guantes. Entonces, empecé a competir a los ocho años. Participé de los Juegos Olímpicos del 68. Fui campeona argentina de esquí varios años. Luego me dediqué a Olimpiadas Especiales, donde fuimos a dos Olimpiadas, de donde trajimos 36 medallas. Y sigo compitiendo en la carrera de los veteranos. Cuando empecé a esquiar, no teníamos equipo de esquí. Nos lo prestábamos, nos lo intercambiábamos. A los ocho años, en mi cumpleaños, mi mamá me dio a elegir pollerita, vestido o botines. Y yo ya elegí botines de esquí. En ese momento, las botas eran de cuero muy blandas. Nos rompíamos la mano, ajustándolas, para poder transmitir el movimiento al esquí. Las botas son un elemento difícil a elegir. Tienen que calzar justo. Hay algunos que exigen que la bota esté exacta. Y hay otros, como yo, que me adapto a la bota. Eso define cómo nos relacionamos con el esquí y en la vida también. Bien, hoy transmito el amor y la alegría de esquiar a las personas que no tienen posibilidades, ni física, ni económicamente. Como estas antiguas botas, el esquí es parte de mi vida. Y esto fue todo. Gracias. Terminó Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Gracias. 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 Gracias.